Marcos lo publica dentro de la teología de la pasión, a diferencia de Juan, de que Marcos, Mateo y Lucas publicaron en el escenario de la purificación del templo en esa semana de la pasión que Marcos recibe la información del Pablo Pedro, pero me trae toda la información a Marcos, a diferencia de Lucas, Lucas recibe la información de María, Juan era el tipo oficial, Juan estaba allí, Juan, por eso Pedro Pedro en esa parte es muy diferente a lo que más llaman el significado de la purificación, Juan quiere demostrar que Jesús es el libro de Dios. Marcos demuestra que es el mirado de Dios, Mateo, que es el misilas, y Lucas el hombre perfecto, nunca fue escrito para los murieros. Y en este escenario donde entra Jesús al templo, que es un escenario difícil para Jesús, ya que el lunes, perdón, el domingo, fue la entrada de un fardo de Jesús, mientras, montado de un pollino, y aquí se cumple digitalmente la profecía de Zacarías, nueve nueve, 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 ¿no?, que el Mesías iba a entrar en un asmo de un pollino, a diferencia de los grandes esperadores, de los grandes hospitales, que estaban en el caballo blanco, con un centro, con tanto, son lo que está, el Mesías, que entró como rey, cuando el pueblo lo lavaba, los niños, era una, era un ambiente de la vida, ¿no?, pero ese mismo pueblo, desgraciadamente, fue el mismo que mató, es decir, crucifica, le crucifica, es la naturaleza de hombre, ¿no?, eh, Marcos rompe un silencio de cuatrocientos años, según la cronología, más que fue, lidera un genio, y quisiera compartir con ustedes, en el libro de Pedro, capítulo uno, empieza el doce, para seguirnos hablando de, en ese ámbito de la pasión, en el libro de Pedro, lo que tiene en su Biblia, el que estaría aquí en la compañía, y que no se hace a la base, en el libro de Pedro, el que estaba en la kadro, De 10 al 12 dice así. Para sí mismo, sino para nosotros administraba las cosas que ahora nos han sido anunciadas o las que nos han predicado de la Virgenio con el Espíritu Santo e enviado en el cielo, cosas de las cuales serán liberados a la iglesia. Y se estaba cumpliendo en ese momento, cuando Jesús entra en el templo, estaba cumpliendo una agenda profética. Yo te ofrecio a ustedes que desde que Jesús nace hasta que Jesús muere, 300 profecías literalmente se cumplieron. 300 profecías fueron prácticamente embarcadas y cada una de ellas fueron cumplidas durante el ministerio de Jesús. Y en la semana, lo llamamos la Semana Santa, 24 profecías fueron cumplidas. Jesús estaba cumpliendo la palabra del Padre. Por eso, cuando usted escucha, por ejemplo, cuando se cumplió el tiempo, Lucas 19. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Juan 5, 17. Mi hora no ha llegado. Juan 2, 1, 4. El Señor es necesario pasar por esa raya para que se fundan las Escrituras. Todos los eventos que estaban con Jesús, denotan que Jesús llevaba una agenda profética. Por eso decía, para que se cumpliera la profecía. Y siempre que el de los reyes de Mateo se refiere a este verso, para que se cumpliera la profecía. El momento era preciso. Jesús entra a Jerusalén. Era el día cuando se estaba celebrando la Pascua. La Pascua, porque también lo llamamos la fiesta de los más desesperadoras. Era la fiesta grande. Era la celebración climática donde el pueblo había sido liberado de las torturas del pueblo egipcio. Y Dios estableció que esas fiestas fueran perpetuas, que fueron los de Israel. Y Dios tenía que adorar, que venía al templo. Y no podían venir con las manos vacías. No podían venir con las manos vacías. Y es donde el propósito del templo, en los tiempos de Jesús, se había constituido. Cuenta un historiador que la ofrenda más humilde que la de las pagoras en la tortura. que fue identificado por esta iglesia. En este Legionario, para ese tiempo, una ofrenda que era un índice a la parroja, que empezaba a costar un denario de oro que era el salario de un empleado no directo de 25 días se imagina lo que una persona trabajaba por 25 días era lo que costaba el sacrificio más humilde que era con las palomitas cuando Jesús entra en ese escenario y entra lo que llamamos a la puerta de los gentiles porque estaba el tiempo dividido y era santísimo y el barrio afuera que era donde estaban los gentiles para adorar a Dios ahí estaba el mercado estaba la pulita y que ya el sistema no se va a cumplir cuando va a una república lo que no se encuentra es el cambio de monedas que pasa por ahí cambia las monedas para que usted no la que no la hace su su compra eso pasaba aquí porque entraba al templo también estaba el cambio de monedas de los campistas porque para comprar en el templo había que tener las monedas aprobadas por el templo ya había su pequeña corrupción que dio en la entrada del templo entonces se cambiaba la moneda del campista que ahí pasaba porque estaban los animales todos que tenían a adorar los adoradores que venían a adorar algunos podían traer sus propios animales pero el proceso de traer sus animales era que Jesús los sacerdotes los aprobaban porque no estaba de su palomita o su cabrito sino que tenía que ser aprobado por el sacerdote y es por esa razón que se beneficiaba porque tal día dentro del templo había con mis padres aprobado como hay en la entrada aprobado que en este proceso entra Jesús en el templo cuando entra Jesús al templo el templo de Dios que se llamó casa de oración el templo de Marquías el templo de Marquías da unas reseñas y voy a aplicar Marquías capítulo 2 Marquías Provoca un silencio del patrocinco sacro de la profecía de la abierta 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 del 17 de la abierta de la abierta como viene en la cena del Señor dice así la palabra del Señor en el 17 habéis hecho cansar a Jehová nuestras palabras y decir en qué hemos cansado en qué decís cualquier cosa cualquiera que hace mal agrada cualquiera que hace mal agrada a Jehová en los calles en los calles o si no ¿dónde está entonces noticia? He aquí conmigo un mensajero el cual me va a dar camino delante de mí y me da súbitamente al templo del Señor a quien vosotros buscáis y la gente del pacto a quien estáis vosotros a quien viene a dicho el mal de los ejércitos y quien conoce el tiempo se rependió la palabra porque es como el propio justificador es como jagón de lavores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de David los afinará como el ahorro y como la plata y traerá Jehová ofrenda y noticia y será grata Jehová la ofrenda de Jehová y de Rebucharé como los días pasados como los años antiguos que el profeta panasquías estaba hablando que el señor bendiga y se encontraría con los no delir y me va a alabar en el lugar final eso fue lo que contó allí con los campistas se encontró suerte que estaban acusando del pueblo y entonces ocurre el escenario que el único a veces ve y se sorprende que suerte llegó un ático y empezó a colocar las mesas apartaba gente de aquel escenario y decía ustedes son privores ustedes son conradores decía la casa el cero con la casa me consume el cero con la casa me consume y ustedes la habéis hecho vuelvo a dar la donación benditorio que pasaba vuelvo a dar el templo de la donación el pueblo el mando de Dios se enfrenta con el hombre estaba hecho en un lado de comienzo quizás el propósito era divino pero los dedos eran perdidos el propósito era divino pero los dedos eran perversos había había corrupción en el libro de Apocalipsis dice la escritura que hay una de las iglesias que tenía esa misma condición se creía autos siempre autos complejos con prepotencia tenía el control de la iglesia de las finanzas tenía el control de la donación y Jesús no estaba en la iglesia estaba fuera de la iglesia bendito Dios entonces el que Dios estaba en el centro estaba fuera de la iglesia y estaba tocando a la puerta y decía en Apocalipsis de repente yo estoy a la puerta y estoy tocando no quiero entrar pero si ustedes quieren entrar entrará o usarán conmigo y participarán conmigo ese escenario de Apocalipsis aunque es un escenario fuerte es el mismo escenario que estamos viendo cuando Jesús purifica el templo donde se ve la religión profabulando con el Estado y ahí Dios no se mira a Dios no le gusta la cosa que quiera a Dios encanta que ustedes debojó y a Dios usted no puede negociar con Dios no venimos a negociar con Dios venimos a atrever a Dios no con Dios no venimos a atrever a su pie no venimos a esto es mío esto es tuyo ahí tú no ven así hermano o le das todo o tú le das nada el programa de ayer fue un programa no sé cómo me escucharon no como porque el programa me estaba dando la retribución la retribución cuando Jesús se encuentra con saqueo que no se sabe qué conversación tuvo Jesús con saqueo que se llama del pago del árbol sin humor o sin humor o sin humor saqueo y dice a Jesús estas palabras yo voy a darle la vida que quiero y se unió a alguien y el desflamado atacó a veces que lo voy a tomar para el país y y Gracias. 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 Ustedes han dicho de la casa de Dios, de casa de mi padre, la casa de mi padre es una cueva de ladrones y que difícil es cuando la religión, la religión del océano de la fe, que difícil es, que vendió una fuente de malenturo, cuando hay una diferencia, cuando se le tocan dólares y centavos, cuando hay personas que se atreven a decir, si no va tanto, no recibe la bendición. Vamos a hacer pasos financieros, usted ve este sentido hermano, que no agrada a Dios, ¿sabes? A Dios, ¿sabes? Dios no es la vaca. Dios no es un antiguo. Dios no es la bolsa de valores en cual tú vas a invertir un uno para que te den un cien. Y si tienes con ese conocido, puede venir Jesús con un látigo a azotar a las personas que están haciendo. a veces que los controles compajaban de encadenía a las mujeres. Y estas cosas están pasando bien. Estas cosas están afectando a los miembros de Dios, que sea su hombre bonificador. en el libro de Isaías capítulo 56. que pueden adoptar a los miembros de Dios. Y pueden adoptar a los miembros de Dios. Gloria a Cristo para hacer práctica de Dios. Quiero ser pausado. Amén. 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 a mi esposa me andó a recorrer con las cosas y yo siempre llego de Virgen y yo hago mi discurso para mí y están todos ayudando escucho en el policial o en el episodio argentino y salen los vatos valentí la primera masacre la primera masacre yo estaba alante se me cayó el sueño y yo digo Dios me acuerdo ¿está creerlo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿me estoy diciendo la horrible? ¿me estoy diciendo la horrible? ¿por qué no? no están pagando mentes gente se está viendo la oficina ¿qué estás haciendo? hice una convocación porque si en mi página en el frente tú sabes que hice una convocación todas las personas que tengan disponible de 8 a 10 11 de la mañana reúnanse conmigo vamos a la conversación ¿entendrán? 400 o 562 contacto a mi fe ¿cuánto personas aparecieron? ¿y con cuánto personas que se acudieron va a salir a alguien? ¿no? hablar con él actúa agentes del amor de Dios no hable para mí tratado no se permite que la gente tratado pero como dice se llama por parada de Dios aparte que si lo cogemos tratado tiene requisos y se le viene de la zona no digan que pusieron para parada de la zona estoy hablando del papel ¿ok? lo que hacemos es vamos a una persona decimos me regalan 5 minutos de tu tiempo me regalan 5 minutos de tu tiempo y 5 minutos de tu tiempo determina una determinada a mi hermano mi hermano Riva mi hermano Aurelia mi hermano Lidia nos acompaña tenemos a mi hermano solo con 4 o 5 minutos haciendo la conferencia le decimos cuando terminamos y vamos por dar un premio vayas a la casa de Dios vayas a la casa de Dios era tan importante para Jesús ir a la casa de Dios allí fue donde lo presentaron delante del Padre allí fue donde él quería tener la comunión del pueblo y es increíble que la ofrenda ese día era el que estaba sacando a los campistas porque la ofrenda allí no era las palomas la ofrenda allí no eran los chicos la ofrenda era Jesús Jesús se convierte en la ofrenda allí en el salmo 22 que es el salmo desde la cruz donde dice el salmo y empieza Dios mío Dios mío Dios mío por qué me has abandonado David el profeta David el profeta describe literalmente todo el proceso del maestro en la cruz del carvario cuando la cruz no era significativa ni existía en el imperio romano ya el Espíritu Santo promueva la vista en el salmo 22 y establece lo que es la justificación porque me han robado en mis manos no puedo contar mi cuerpo se derrama que no sea perros me han robado los perros son mentires han negociado han negociado con mi ropa hermano cuanto más el Mesías cuando vemos cuando vemos esta semana que se acercaron como el Espíritu de la Semana porque el Espíritu de la Semana la Semana de Pasión donde la iglesia se llena donde la gente viene a ayudar y a sentir que Dios está bonito hermano durante más meses la iglesia se vacía porque para la gente Jesús solamente sigue en semanas bendito Dios pero nos es preocupado y nos preocupa de su solución y es porque hemos creado un Cristo cargactual hemos creado un Cristo cargactual no hemos creado un Cristo real a una divina a una escuela bíblica le dijeron puta ese es Dios yo creo en Dios Dios vive dentro de mi casa ah porque no porque entrar en casa es un Señor que hace las cosas de Dios aquí hemos venido ¿verdad? cuando dicen Dios vive dentro de mi casa tus vecinos pueden decir a mi hijo tus vecinos pueden decir que estaba en mi casa hay una persona que habló a Dios tus vecinos tus vecinos pueden hablar de que tu eres cristiano de que en la casa tuya no hay peleas de que en tu casa no hay situaciones tus vecinos pueden decir voy para la casa de tu lado para que hable por ti porque no sé que cuando en el peor ocurren cosas eso pasa a mi hijo tienes que hacer de la casa de Dios pasa tiene que hacer de la casa de Dios casa de Dios la 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 casa de Dios es imponente Jesús en el Eterno es imponente cuando viene a limpiar porque viene como dice el profeta que estamos aquí a limpiar la final la paga a reforzar a las heridas a quitar todo ese sistema de corrupción y poder lo que necesitamos nosotros renovación amén amén cuando la gloria de Dios se fue el vento el profeta es el que dijo digamos digamos que se fue la gloria pero cuando el pueblo se une y busca la presencia de Dios no se entiende lo que se llama la chiquina de Dios que es el pueblo de Dios yo estoy convencido quiero compartir con ustedes el deseo de Dios por la casa de Dios que puede sentir que no se me dio un poco tiempo por esa experiencia yo cuando trabajaba mi mamá todavía vivía la chavilla iba a ver a mi madre a la casa cuando estaba en mi casa veo una persona bien 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 cuando yo me pago así mami está en el cuerpo este individuo que yo no conozco está abriendo la tevera de la casa de mi madre y me pago así y él se está dejando cosas cuando me ve ah tú eres y le digo perdone ¿quién es esto? porque esta es mi casa yo soy amigo de la familia yo soy amigo de la familia que tiene gran vida de la familia y yo tengo le ponen una receta y yo le digo que le voy a beber un café le pongo una receta le pongo un café le pongo una receta le pongo un café le pongo una receta le pongo un café también a la vieja también a mi hermano que me parece poner la mancha que me ha ocurrido la actividad porque me quiero conocer también no va a hacer la duda pero lo que quiero hacer es tú llegas a tu casa y te encuentras en casa y eso es que tú te encuentras y tú te ofendes ¿qué está pasando en mi casa? imagínate a Jesús que es de una sorpresa que estaban abriendo a la derecha de la casa que estaban turbando todo lo que Dios no quería que se hacía se estaba haciendo en la casa se estaba haciendo se estaba robando en la casa se estaba robando en la casa de Dios la acción de Jesús la acción de Jesús yo la profundo yo creo que la casa de Dios es para hacer a Dios y creo que la casa de Dios lo que ama a Dios va a sostener la casa de Dios porque el que ama a Dios sabe que hay que pagar agua hay que pagar la luz esta batería de Dios que no es como que están viejos cuando Jesús sano el paráutico hubo un problema grande el paráutico se levantó porque le daban un techo rojo ¿vale? le daban un techo rojo porque había que bajar en la de muchas cosas de esta en esta época en esta época ahora hay que ver en el que más o menos no una relación brutal personas en iglesia que no se hablan personas que tienen situaciones dentro de la casa de Dios personas que no se hablan el paráutico en el polo de la montaña hay bolitos hay un caso interesante y se debe agotar pero no es un paráutico una hermana se llama pastor pastor usted tiene que cambiar recuerde el paráutico de la iglesia que es una gente que ha llegado el pará subido de una rocha el paráutico es un paráutico el paráutico se llama todas las alergias acá se empezaba el médico y la hermana bajaba el médico y el médico le termina con los laboratorios que todo estaba bien y el médico le dice eso es psicosomático psicosomático es como las personas que tienen que se creen en enfermedades tienen un nombre hipocantriaco esa hermana estaba tan y tan enfermada la hermana la hermana la hermana ya estaba en la casa le pasó el bar y dice mar que esta pasando pastor yo quiero tener la hermana la hermana la hermana la hermana la hermana el paráutico tu crees que hay algo un tipo es que yo tengo un problema de ánimos tenemos un problema de ánimos y dice ustedes están conmigo si hay un problema de ánimos que no nos tenemos en la vida el pastor conmigo conmigo la hermana y se le da más y se abraza y se pide el perdón el pastor ola a las tres semanas de la hermana que tuviera ese problema entre ellas que ha cruzado a la hermana dice al fin día como le digo yo confesado vuestros pecados para que seáis sanados confesados confesados estos pecados para que seáis sanados amén pero hay una esclava por qué también pero no está venir yo quisiera que esta anona del señor le haga un poco para tratar de mi señor que se sanó que se sanó que se sanó que la casa de dios que hay mejor lugar para acceder a problemas En un lado donde se puede hacer un problema de casa de Dios, antes de ir a una corte, ir a la casa de Dios, y hay una familia que van a tener un testimonio, porque ellos vinieron a la casa de Dios y pidieron refugio, y ahora el testimonio va a ir, pero hay personas que están bien, no son malditosas y sin nada, porque ya no son malditosas y sin nada. El hermano es que ha tenido situaciones de salud, y la casa de Dios, puede estar diciendo que hay sanidades, yo vine a la casa de Dios, hermano, hermano, mi testigo está aquí, yo vine a un mandador, yo no voy a ir caminando, salí caminando por la casa de Dios. Gracias. 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 Gracias.